Buenas chavales, aquí LordGamer y estamos en el Stoneshar Y nada, vamos a continuar la partida, por donde la dejamos Pues nada, vamos a ver que tal Ya sabéis, salimos de la abadía Y seleccionamos un personaje nuevo Una sacerdotisa Una maga, bueno Una maga Y nada, vamos a continuar desde aquí, no se puede todavía personalizar Hacer un personaje, por lo que veo Pero bueno, vamos a continuar Pues nada, me voy a pillar estas cosillas que hay por aquí Por aquí hay cosillas, una manzanita Algo más por ahí Nada Vamos a salir Por aquí no puedo entrar, puedo, puedo, puedo Por aquí hay algo Un peine Por tres moneditas, lo voy a vender abajo Lo vendo abajo Y bueno, tres moneditas, no me van a hacer nada Y por aquí que hay Carbón Carbón Vale, para los mercaderes me lo llevo Y vamos a ver que hay por aquí Por aquí, por aquí puede haber cosillas Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Por aquí nada Por aquí Tampoco nada Algo más por ahí Por aquí, a ver, a ver, a ver Vale, me llevo esto Y por aquí Otro, lo vendemos abajo Nos sacamos unas monedillas Por esto no da nada ¿Esto cuánto da? ¿Cuánto me dan por esto? Tres monedas Basurilla Que la voy a vender toda Pues nada, nos salimos por aquí Nos volvemos abajo Y se lo vamos a vender a esta mismo Y te voy a coger esto también Vamos a ver Algunos mercaderes Esto no lo puedo vender A esta Y así te lo puedo vender Y así sí Hombre Me vas a dar dinero Una monedita Bueno Los vendo por una monedita Estas cosillas La manzana me la voy a quedar Por supuesto Ahí estamos 348 monedas Bueno Y vamos a hablar con este Eh a ver qué tenemos que hacer vamos a ver muy bien tenemos que hablar con el anciano que según os contó este estaba en el centro del poblado vamos a ver vamos a echar una ojeada por aquí vamos a hablar con el borrachín este te vende algo también ajo por ocho monedas no se lo voy a comprar pero parece interesante el ajo hay un herrero por aquí hay un barrilete que no podemos actuar con él vamos a ver el mapa inventario a ver dónde estamos exactamente aquí no nos lo muestra estaremos aquí supongo o aquí o aquí por aquí hay zonas bueno vamos avanzando y ya vamos viendo a ver por aquí hay mercaderes de toda clase vamos a ver bueno me venden cosillas que ahora mismo no voy a comprar voy a guardar el dinero para otras cosas sí me venden cosillas que vamos a hablar con el armero vale podemos reparar objetos de metal podemos reparar eso sí me vendría bien comprar unas ganzúas voy a esperar a ver si me las dan por ahí me da a mí que no me las van a dar y vamos a hablar con este este también vende armaduras y bueno vende otras cosillas vende libros de para escudo que no me interesa no me interesan los libros de escudo de momento vamos a hacer la maga total vamos a hacer la maga total vale vamos a hablar con este a ver si nos da alguna indicación este nada vamos a ver si sabe algún rumor nada bueno pues nada voy a entrar en la casa del herrero vamos a entrar en la casa del herrero a ver si tiene algo por aquí esto me lo voy a llevar me lo voy a llevar esto esto nada tienes algo por aquí nada más la venda nunca viene mal por aquí nada vamos a ver vamos a ver que hay por aquí vamos a saquear todo vamos a saquear todo esto nada puede encender una hoguera hombre hombre mira 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 a ver que hay por aquí vamos a ver aquí hay cosillas yo creo que voy a coger todo eso lo vendemos por una monedita por aquí algo más por aquí mira más venda bueno trozo de tela aquí hay una casa en ruinas algo más por ahí por aquí no podemos entrar aquí hay un sastre vale vale vamos a ver vamos a ver que nos vende este este nos puede vender cosillas interesantes bueno podría llevarme algo de esto si me diese si me diese algo de de energía esto puede ser interesante pero yo creo que no voy a llevar nada no me jodas que esto se llene esperemos que no esperemos que no tengamos que comprar más esto me lo voy a llevar que vale 10 algo más por aquí por aquí nada le voy a vender los clavos ya le voy a vender los clavos amigo y esto también listo nos vamos de aquí por aquí nada por aquí hay algo una herradura vamos a continuar vamos a continuar por aquí vamos a hablar con el leñador vale esto es para arcos arcos y escudos cosillas de madera mira 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 esto si que me puede interesar vamos a ir con báculos y con bastones y esas cosillas vale no tengo nada para reparar nada no tengo nada para reparar por aquí no tiene nada vale a ver rumores ok parece a mi que vamos a ir a hablar con el anciano en breves esto me lo llevo y esto podría equipármelo creo que me lo voy a equipar aquí una daga para la seguridad vale por aquí que hay nada más le voy a vender esto y esto bueno y antes de salir tenemos que hablar con el anciano a ver donde cojones está el anciano por aquí ya hemos estado por aquí no hemos estado vamos a echar una ojeada por aquí por aquí hay cosillas nada por aquí nada por allá y nada más y aquí hay algo bueno más pajilla de esta me la voy a llevar por por bueno por sacarme alguna monedilla vamos a ver que hay por aquí vamos a ver dos monedillas aquí parece que los soldados están de cachondeo porque entrar en una casa así como así vale vendas 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 esto me hace falta vamos a subir las escaleras a ver vale vale por aquí nada y por aquí vale por ahí ya saldríamos vamos a ver que hay por aquí algo interesante vale esto es para vender más venda bueno más trozos de tela vale por aquí nada a ver vamos a buscar al anciano si no vamos a buscar al anciano por aquí a ver vamos a beber vamos a ver el inventario está lleno ahora esto no lo quiero quiero llenar el vale perfecto en los pozos podemos llenar llenarnos el depósito de agua de aquí hemos salido no no vamos a hablar con este hasta nada tú te cuentas algo amigo están durmiendo voy a echar una ojeada por aquí a la armería esto podría cogerlo para vender la verdad un arco y unas flechas para atacar desde lejos yo creo que vamos a tirar con vamos a tirar con la a ver esta que tal es igual que el que llevo yo es igual que el que llevo yo yo creo que vamos a tirar con daga y con y con vacuo yo creo que sí más ventas no sé si llevarme más porque me van a sobrar y por aquí algo más por aquí no tiene pinta no vamos a ir para arriba este puede que sea el anciano puede que sí vamos a ver vale 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 tenemos que ir aquí hay unos bandidos que roban que les están robando los bienes por lo que dice cuando están comerciando vale revstake a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver mira mira y vamos a pillar esta también por bandidos también castillo castillo imbe vale vale me lo marca en el mapa a ver que me vende este no vende nada este no vende nada vale pero yo no quiero esta vamos a ver vamos a ver el mapa uff vamos a ir aquí primero aquí primero vamos a ir aquí primero así que estamos aquí en Osbrook vamos a tirar a la derecha a la derecha y hacia abajo quizá o vamos por el camino quizá por el camino sea más seguro quizá por el camino sea más seguro no tengo ni idea ahora lo veremos esto esto no me interesa la verdad y ni lo voy a coger ni lo voy a coger vamos a ver que hay por aquí vale salimos salimos pues yo creo que vamos a tirar vamos a ver me la voy a jugar voy a tirar a la derecha a ver aquí hay un punto de interés con interrogante como sea peligroso nos vamos al hoyo ya bueno podemos volver para atrás siempre que que tal pues nada vamos por aquí vamos por aquí hacia la derecha uff vamos vamos a ver el mapa ahora a ver si pero no te dice dónde estás vale estamos en el punto de interés en teoría ahora mismo y por aquí habrá bandidos seguro seguro tiene una pinta de que haya bandidos por aquí vamos a ver el personaje tenemos habilidades piromancia sí, sí tenemos vamos a aprender piromancia y geomancia a ver que tenemos por aquí armadura de piedra voy a tirar solo con piromancia de momento esa la la dejaremos para después le voy a meter si le voy a meter esto a ver hombre le vamos a meter esto y lo dejamos aquí en el 2 voy a meter aquí cosillas de y aquí cosillas básicas esto esto lo voy a meter aquí quizás no, no, no quieto 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 bueno no me deja bueno es igual venga vamos a seguir me da la cosilla es esto me das algo empezamos bien vale una serpiente tendré que moverme hacia atrás seguramente por el árbol ahora si te voy a tirar un vale me ha dado un punto de experiencia vamos a continuar por aquí no hay nada por ahí aquí hay algo unas setillas uff yo esto no estoy por tirarlas eh me las dejaré algo más por ahí nada de momento vamos a continuar por aquí hay algo bandidos tiene pintilla esperamos a que se acerque este ahí estamos lo vamos a tirar vale esperamos ahora si lo voy a tirar una de estas a ver como estás 74% le tiramos otra y ya nos pilla no nos pilla todavía no nos pilla todavía vale le tiramos otra ya está ya está el límite vamos a va a inspeccionar 28% uff vamos a darle con el callado uff vaya hostiazos mete inspeccionar 19% uff 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 me va a matar inspeccionar me va a matar 6% no me mata no no me mata pero me ha dejado para el arrastre me ha dejado para el arrastre tío uff vamos a ver que podemos hacer por aquí lo único que podemos hacer y algo para el dolor tenemos algo para el dolor tenemos esto pero nos da 30 de intoxicación tío uff empezamos bien vamos a beber esto estamos fastidiadillos estoy por volverme estoy por volverme para atrás es que con bandidos no nos podemos enfrentar todavía me parece a mí por aquí hay algo nada por el momento ¿qué tal vamos? vamos uff hemos agotado la la pomada esa hemos agotado la pomada vale aquí es para volver para ir para abajo me parece a mí que nos vamos a ir al poblado otra vez nos vamos a ir al poblado debería haberme puesto la piel de piedra debería haberme puesto la piel de piedra por aquí no podemos ir yo creo que me voy a volver a la taberna yo creo que me voy a volver a la taberna yo creo que me voy a volver a la taberna y vamos a comprar alguna cosilla por ahí curativas sobre todo la taberna está por aquí la taberna está por aquí bueno por aquí no hemos explorado cosillas vamos a ver que hay por aquí aquí nada aquí hay más ropajes de por aquí nada vale a ver cómo está ahora el personaje bueno se va curando un poquillo a poco de mal a mal vale por aquí salimos por aquí hay algo vale tenemos hambre vamos a inspeccionar cosillas por aquí por aquí no hay nada por aquí tienes tú algo esto no me interesa esto no me interesa por aquí no hay nada por aquí hay algo baja tenemos que pillar pobada me parece a mí que hay bastante la vamos a necesitar por aquí hay algo vale por aquí no hay nada aquí puede que quizá podamos coger alguna verdurilla o algo no no tiene pinta no tiene pinta tío no tiene pinta y por aquí ya es para salir vamos a la posada a ver si nos venden algo curativo lo vamos a necesitar vamos a ver tú que me vendes esto no tiene pomadas mancha y tú tienes pomadas bueno se va a dormir bueno se va a dormir justo cuando le quiero comprar cosillas se va a dormir tío pues nada vamos a tirar así vamos a intentar matar a otro a ver si no nos matan a ver si no nos matan quizá podíamos ir para abajo por el camino matando seguramente sean un poco menos fastidiados por aquí hay algo aquí no hemos estado aquí no hemos estado verdad aquí no hemos estado aquí no tenemos nada por aquí unos pendientes que los voy a vender y por aquí esto no lo quiero ya tengo de sobra y por aquí esto es para medicina aquí está para medicina para medicina vale 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 no te vayas a dormir tío la madre que te parió esto no lo quiero no tienes nada por ahí interesante para mí se va a dormir justo cuando le quiero comprar algo macho pues nada no sé si será un riesgo ir de noche pero vamos a ir de noche y me voy a comer algo una manzanita vamos a ver cómo está el personaje hambre 33 le voy a dar un queso le voy a dar un queso listo venga vamos a ver vamos a ver que nos encontramos por aquí hay lobos bueno los lobos supongo que podemos darle les podemos dar vamos a ver inspeccionar vale los lobos los lobos ya son más vale me da 37 de experiencia pues sí me voy a cargar unos poquillos lobos me voy a cargar unos poquillos lobos inspeccionar 28% de vida te queda amigo joder y da y da vale piel de lobo vamos a inspeccionar cuánto me dan por la piel de lobo me dan dinero me dan me dan dinero pues volvemos a estar jodidos otra vez macho vamos a ver 136 de 500 macho estamos jodidos nos va a complicar la cosilla vamos a continuar un poquillo tienes dolor pues te fastidia esa amiga a ver si vemos algún lobito más por ahí venían por aquí alguno más habrá por aquí aquí hay otro lobo vente para aquí anda vente para aquí todavía no te puedo atacar vale vente para aquí ahora si te puedo atacar 60% de vida inspeccionar 25% de vida es que me va a joder tenemos dolor otra vez 6% de vida vale nos lo cargamos 35 puntillos de experiencia y a ver si se hace de día vamos a ver bueno más o menos estas estas aceptable habría que subir un nivel por lo menos ahí hay dos lobos tío contra dos no puedo ni de broma contra dos no puedo vamos a beber agua y parece que ya se está haciendo de día parece que sí nos vamos a volver y vamos a hablar con el de el de las hierbas todavía está durmiendo macho todavía está durmiendo vale se me ha ido el dolor vuelven a aparecer los enemigos aquí hay algo más lobos me la estoy jugando mucho me la estoy jugando por aquí si viene de uno en uno podemos hacer algo vale vale no se mueve perfecto ahí vale vamos a esperar un turnín le vamos a tirar fuego le vamos a tirar otra y le tiramos otra vale perfecto y otra piel 35 puntillos vamos a ver es que me queda bastante para subir de nivel vamos a ver si podemos pillar otro lobillo por aquí vamos a ver no me ve todavía vale ahora me ha visto me has visto no me ha visto ahora me has visto espero un turno ahora te ataco me muevo me muevo me muevo me muevo le tiro otro y le tiro otra y me da otra piel vale 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 vamos a sacar dinerillo por lo menos yo creo que nos va a venir de puta madre el dinero al principio yo creo que lo vamos a necesitar ahora me has visto vamos a ver te puedo atacar vale 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 perfecto otra piel No tengo para más pieles Le vamos a hacer sitio a la piel Le vamos a hacer sitio aquí Vamos a ver cómo le hacemos sitio aquí, macho Voy a tirar dos de estas Tiro dos de estas Como esto aquí, como esto aquí Pillamos la piel No, no, no Esto no lo quiero Esto fuera La madre que te parió A ver, a ver Fuera Ahí La paja no la quiero Y por aquí no soltó carne Por aquí Y además una piel de Vale Esto habría que cocinarlo, supongo Supongo Que habrá que cocinarlo Podemos probar después Esto que cojones Es un ciervo Nos podemos cargar Seguramente Está escapando Nada, está escapando Vamos a ver si podemos cocinar la carne Yo creo que sí Podemos cocinar la carne A ver si aquí hay una hoguera Vale Cook Mira, 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 mira Ahí está Mira, 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 mira Podemos cocinar cosillas Esto le podemos hacer algo Esto no lo podemos cocinar Eso lo vamos a vender Seguramente Pero vale, podemos cocinar Es interesante Aquí está el El de las hierbas Ya te iba haciendo Hora de levantarte Amigo Vale Te voy a vender esto Por 46 Yo creo que sí Lo voy a vender todo Te lo vendemos Te lo vendemos Y te lo vendemos Lo he dejado para rastro Al pobre hombre Y las setas No me das nada por las setas Vamos a ver qué tiene por aquí Vamos a ver qué tienes por aquí, amigo Esto para quitarme la intoxicación Que de momento nada Y no valen mucho estas hierbas Bueno, 13 moneditas Me voy a llevar estas mierdas Uf, esto es carillo, eh 53 Me voy a llevar un par Me voy a llevar un par Esto se lo voy a vender Y esto también Esto te lo vendo Esto te lo vendo Y esto también te lo voy a vender Quizás me lleve algo de esto Para las lesiones Me voy a llevar una de estas Y me voy a llevar una de estas ¿Y esto qué es? Resistencia al dolor Esto me da bastante Pero me da intoxicación Quizás podría llevarme una Y una antitoxina De momento lo vamos a dejar así A ver Lo vamos a dejar así Y vamos a seguir A ver si nos matamos Algún lobillo más Y subimos un nivel Aquí bueno Hemos limpiado Vamos a echar una ojeada Por aquí hay otro lobo Vente amigo Y un jabalí Inspeccionar Puede ser peligroso Uf, hay dos Hay dos Quieto, 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 quieto Que hay dos Quieto, quieto Se están atacando Yo voy a por ti Yo voy a por ti, hombre Inspeccionar 54% de vida Inspeccionar 10% de vida ¿Y este cuánto tiene de vida? 100% no le ataca Macho ¿Eres tonto o qué? ¿Te puedo atacar? No te puedo atacar Pero a ti sí Ahora sí Tienes que estar jodido ya Vale Me he cargado a uno Este me va a dar Este me va a dar Bueno, se ha incendiado De puta madre Vale Perfecto Me han dado cosillas por ahí Me han dado algo por ahí No han soltado nada Ninguno Pero me ha venido bien Que he matado a dos más Vamos a ver a cuánto estamos Ya nos queda poquillo Para subir de nivel Nos queda poquillo Vamos a ver si vemos Algún lobito más Por ahí Hay un caminillo por aquí Vale Vamos a beber ¿Y cómo estás de hambre? 27 Esto quita 40 Esto no Pero a esto sí Se lo puedo dar Ahí estamos Ya estás perfecta A ver si pillamos otro lobín Por ahí Y por aquí hay más setas Esta es buena Vale Vale Aquí hay una trampa Aquí hay un lobín Todavía no está En el rango Vamos a ver Vale Esperamos Esperamos Ahora sí Vale Le tiro otra Y le tiro otra Vale Me da una piel Que la voy a vender Todavía no me ve Voy a esperar Voy a bajar Ahí me ha visto Un turrín Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Otra piel Yo creo que dos lobines más Y subimos de nivel Y con un nivel más Yo creo que ya me voy a enfrentar A los bandidos Que hay por ahí A donde íbamos Al punto de interés Yo creo que sí Alguno lobín más Por ahí A ver Aquí hay más setas Vale Son venenosas Estas Estas estoy por tirarlas Esto fuera Esto fuera Y esto fuera También Aquí hay dos lobos Hay tres Vale Pillamos uno Por aquí Vale Ahora vamos a subir De nivel Vale Vamos a ver Sí En el siguiente Subimos de nivel Perfecto Vale Uno que se viene Por aquí Vente por aquí Vale Todavía no te veo Ahora sí Vale Subimos de nivel De puta madre A este le puedo Atacar ya No le puedo Atacar Vale Vente Para aquí Quieto 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 Quieta Quieta ¿Qué haces? Hostia Bueno Nos lo hemos cargado De milagro Y ahora vamos Vale Me ha dado Dos puntillos Yo creo Yo creo que me voy a subir Esto Del willpower Yo creo que voy a subir El doble Aquí Sí ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí Le voy a dar dos puntines Aquí Por cada dos puntos De aquí Le doy uno aquí Y por cada cuatro De aquí Le doy uno de aquí Pues sí Venga Le voy a dar dos puntos Ya al willpower A saco Y ahora vamos aquí ¿En qué lo vamos a gastar? No sé si ponerme la piel La piel de piedra Macho Y tiene buena pinta esto O podemos poner esta Vamos a poner esta Vamos a poner esta Que nos va a venir mejor Así puedo atacar dos veces Yo creo que sí Vale Qué listo soy Me he quemado Pues ahora sí que sí Me vuelvo al poblado Vendo las cosillas Y voy a A por los bandidos Que hay Que hay en el punto de interés Y luego vamos a la misión Ahora sí que sí Venga Te voy a vender las pieles Otra vez Este Este ya no tiene dinero Este ya no tiene dinero Vamos a buscar a otro Que tenga dinero Por ahí El sastre Tú tienes dinero ¿Verdad amigo? Bueno sí Tienes bastante Vamos a vender esto 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 Y no sé si comprame Unas botillas Por ahí Que me den un poquillo Más de resistencia 469 469 Uff Yo voy a reparar Las voy a reparar Voy a reparar estas cosillas De momento no me puedo comprar nada de No me puedo comprar No me puedo permitir estas cosillas De momento Puedo cocinar la seta Vamos a ver No Y esto Tampoco Pues nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y vamos a por los bandidos Vamos a por los bandidos Que me van a dar más experiencia todavía Vamos por aquí Esto no me interesa Ni lo más mínimo Seguro que ahora podemos hacerles frente Vale Tengo sed Vale Está por ahí Está por ahí Este es el que matamos antes Voy a beber Ahí estamos Y los vamos a saquear Vente pa' aquí hombre De momento De momento No os puedo atacar No pasa nada ¿A quién ataco primero? Ya lo veremos Yo creo que voy a ir por el bandido Vale Ahora te tiro esto Me tengo que mover Te tiro esto Es para hacer un muro Este tío Esto no le hace daño Ay amigo Vale, vale, vale Es para que cuando pasen Lo vamos a poner aquí No le veo yo mucha utilidad ¿Cómo estás de vida? 42% de vida Nos lo cargamos Inspeccionar Vale, hay que ponérselo delante Para Pues no me convence Vale Perfecto Nos los hemos cargado Vale Aquí hay un cofrecillo Hay que coger lo que haya en el cofre Vale Aquí se viene otro Este tiene pinta de ser más chungo Ostras Pero me consume maná Cada vez que Yo de eso no lo sabía Cada vez que pongo una de esas Me chupa maná Que da gusto Vale Ahora sí te voy a zurrar Un turnín Otro turnín Otro turnín Inspiracionar Parece durillo el amigo Vamos a tirar otra Inspeccionar 25% de vida Yo creo que ya caes No cae, no Inspeccionar 2% de vida No me la voy a jugar No me la juego, no Te voy a volver a tirar el Me llevo estas cosillas Esto no Esto no vale Vale 310 Así Vale 310 Vale Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Por supuesto Que lo vamos a vender Todo lo que pillamos Lo vendemos Y nos queda Un Nos quedan dos Nos quedan dos Bandidos Me quita dos de energía Por turno Claro Yo esto no lo sabía Puede ser interesante Por algunas situaciones Esto Pero ahora Por el momento Debería haber puesto Algo más de fuego Esperamos Desde aquí Todavía no Ahora si Inspeccionar 76% Le tengo que tirar 4 Por lo menos No te veo Ahora te veo Te tiro otra No se quiere quemar El amigo Te tiro otra Me ha dado Vamos a ver Cómo está 7% Es que con el callado No le voy a hacer nada Inspeccionar 2% Inventario Estamos jodidos Mira Me mataba Me mataba Y me saltó esto Ya me mataba Me mataba Cómo va De experiencia Aquí a lo mejor No deberíamos estar Hombre A este yo creo Que me lo cargo Yo creo que te mato Te mato bien Yo creo que sí Vamos a inspeccionar 66% Hombre Si no me lo cargo Para arriba Ostras Cabrón Como estás 3% Me la estoy jugando mucho Pero bastante Me la estoy jugando Bueno Y ahora saquear Todo lo que haya por aquí Vamos a saquear todo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Esto lo vamos a poner aquí Esto lo vamos a vender Me llevo el dinerillo Bueno Esto me dan 150 Me dan más Me dan más Por estas cosillas Pues nos ha salido rentable Habría que saquear Estas cosillas Que hay por aquí Pero habrá que cargarse Al amigo este Hay uno que Este debe ser el líder Este debe ser el líder Tiene pinta de ser el líder Especcionar 66% Lo voy a tirar otro Si le tiro un Le voy a poner uno aquí Tiene que rodear Tiene que rodear Tiene que rodear Para estas cosillas Vale, esto Ahí está Me voy a llevar esto Si tengo sitio Puedo hacer sitio De alguna manera Puedo hacer sitio Yo creo Yo creo que podemos hacerle sitio Podemos hacerle sitio Podemos hacerle sitio Podemos hacerle sitio Me voy a comer esto Me cojo esto Vale Vale, perfecto Vale Vale Vamos a continuar Y esto como lo quito Tío Así, vale Yo creo que ya no hay más Bandidos por aquí Vamos a saquear Todo lo que haya por aquí Esto no me vale para nada No hay nada más Por aquí No hay nada más No hay nada más No hay nada más Tenemos algo para cocinar No tenemos nada Yo creo que nos vamos a volver Se está muriendo de hambre La pobre Se está muriendo de hambre Vámonos de aquí Vendemos todo Compramos provisiones Y vamos a la misión Vamos a ir Vamos a ir a Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Yo creo que vamos a ir Por el camino Vamos a ir por el camino Vamos a rodear por el camino Que nos va a ser mejor Vamos a ver Vamos a ver a qué le vendemos esto Yo creo que aquí Le vamos a vender esto Me dan 6 por esto Bueno, por estas cosillas Me dan bastante más Ya no le puedo vender nada No tiene dinero Esto sí Se lo puedo vender Esto también Se lo puedo vender Vale Ya no te puedo vender nada más Y a ti te puedo vender algo A ti sí que te puedo vender Pero a este le puedo vender Supongo Venga Venga Me vendría bien Es que esto me quita Me quita un poquillo de Como se dice Joder De sigilo Me quita Tengo sigilo Y producimos menos ruido Y por aquí que tenemos Energía más 3% No Energía más 3% No amigo No Te puedo vender esto Se lo voy a vender a este Que tiene bastante dinero Vale Te voy a Voy a coger Cosillas de carne A ver este que tiene Tienes carne cruda Uf 200 Tío Un poco carero amigo Eres un poco carero Bastante Bastante carero El amigo este Vamos a ver esta que tiene 24 11 20 Me voy a llevar uno de estos Y tarda en estropearse Me voy a llevar uno de estos Esto se estropea muy rápido Me parece a mí Me voy a llevar dos de estos Y el tomate 9 días Pero es que me quita 5 De hambre Para que quiero yo Para que quiero yo Esa mierda Tío La sopa de lentejas Estropea de 5 días Vamos a ver Me voy a dar 27 de hambre Esto me quita 40 Y se estropea en 6 días Yo creo que voy a esperar Y le voy a dar la carne Sí Yo creo que vamos a esperar Y le vamos a dar la carne Y esta que tiene De verduras Es que esto no me sale rentable De momento nada Vamos a ver Ya hemos vendido todo Esto lo voy a poner Yo creo que así Así quizá Así quizá Pues nada Vamos por el camino Y vamos a ver Y vamos a ver si conseguimos Llegar al Al 14 Vamos directos Vale Tiene sed Me has visto Me has visto Cabrón Vamos por el camino Vale Vamos por aquí Estoy preparado Para estar aquí Vamos a ver el mapa Vamos Hemos estado aquí Ahora estamos aquí En teoría Tenemos que ir a la A la derecha Cosillas por ahí Bueno Hay bandidos Hay bandidos Una emboscada Quieto 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 Muévete 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 Sal 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 de aquí Sal de aquí Ostras Tío Me van a matar No hay ninguna manera Que pueda hacer yo aquí Tío Me van a joder Me va a matar Este hijo de puta Tío Inspeccionar 58% de vida Tenías que venir a tocarme los cojoncillos amigo Estamos jodidos Estamos jodidos Chavales Esto no lo quiero para nada Pensé que doblábamos ya Tengo que curarme la cabeza Bueno El dolor es todavía tolerable Vamos a ver Vamos a curarnos la cabeza ¿Puedo aplicar dos? Vale Perfecto Voy a beber un poquillo de agua Eso sí Voy a moverme un poquillo Antes que descansar Vale Vamos a ver Vamos a ver cómo está ahora Más o menos Más o menos Esta es más o menos Amiga Voy a descansar Venga Listo Vamos a ver 37 de hambre Podemos ir así Yo creo que sí Vamos a por el otro cabrón Que los quería joder ¿Dónde estás amigo? Hijo puta Yo voy a tirar esto Y te voy a tirar esto Listo Y continuamos Vamos a ver Vamos a ver cómo estás 39 de hambre Cuando llega a 40 Le doy la carne A ver si no nos vuelven a emboscar Ah mira Me llevo esto Esto me va a venir de lujo Algo más Por ahí No veo nada Por aquí sí Tenemos cosillas Tenemos hierbas Me voy a quedar sin espacio En aire Esto no lo quiero Esto no quiero Ni para venderlo La menta sí Vale Ya estamos a 41 de hambre Le voy a dar Le voy a dar esto Y continuamos A ver si nos sufrimos Otra emboscada Esto me voy a llevar Voy a ver el mapa Ahora estamos por aquí Vale Me vendría bien subir otro nivel Me vendría bien subir otro nivel Vale Quieto quieto Emboscada No me gusta No me gusta como suena eso Se vienen varios Por aquí Vale Te voy a tirar No te puedo tirar nada Te voy a volver a poner Uno de estos aquí Te voy a tirar Vale Vale No pierdo turno Por destruir la piedra Voy a tirar otra Y destruimos La piedra Como vas de vida 80% No le quita mucho Vale Espero un turnín Espero otro turnín Te voy a tirar esto Y te voy a tirar una piedra Para que te vayas para atrás Te tiro esto Como más de vida Amigo 12% Te voy a tirar otra piedra Está complicada la cosa Tengo que ir hasta aquí Inspeccionar 4% de vida A ver Este me lo cargo Me muevo hasta aquí Este ni de broma Ostras Me he olvidado Me he olvidado de destruir La piedra Tío Me está chupando El maná Este está complicado No me ha valido No me ha valido de nada Esto me va a joder Inspeccionar Vamos a inspeccionar 91% de vida Este me va a joder Vale Vale Le he tirado un crítico Ahí 51% de vida Inspeccionar Vamos a ver el inventario Me tengo que tomar aquí Me tomo esto Me tomo esto A ver si aguantamos Complicado 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 Me llevo esto Venga Vamos a beber A ver si me dan dinero Por esto Como estás Está bastante bien Las hierbas Me han venido bien Esta no vale para nada Vamos a ver el mapa ¿Dónde está? Vamos a ver Que me pierdo Estábamos aquí Ahora vamos a ir aquí Son peligrosas Las emboscadas Esto lo pillamos Y para arriba Para arriba Vale Ya estamos En la En la otra misión Esta no es Es la otra La de la caravana Vamos a ver Bueno 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 que es intermedia A ver A ver si es verdad Yo no me fío Bueno Por aquí viene uno Un arquero Un arquero Un arquero Uff Tío Me va a joder Pero a saco ¿Eh? ¿Cuándo tienes de vida Amigo Putos arqueros De mierda Vale Has fallado Amigo El arquero Me va a joder Uff Es que me va a joder El puto arquero Macho Vale Vale Se está moviendo Se está moviendo Crítico Vale Vale Tengo que tirarle esta mierda Para que no me ataque Está complicada La cosa Si me salgo Para el camino Puedo salir Puedo salir Puedo salir Puedo salir Voy a tirar esto Lo destruimos Viene a por mí Macho Uff Estamos jodidos Tómenme esto Bueno Le voy a tirar El Estamos jodidos ¿Cuánto te queda de vida Amigo? Inspeccionar Resistencia al fuego 50% Tío Tengo que tomarme La mierda Esa Me tengo que tomar La mierda Esa Nos vamos a ir Al hoyo Nos vamos a ir Al hoyo Estoy esquivando De milagre Le voy a tirar Otra Otra piedra Se me vuelve al lado Tío Se me vuelve al lado ¿Cuánto tienes de vida? 43% Tío El arquero Me ha jodido Pero Pero bien Podemos hacer algo Por aquí La mente Dos de vida Tío Dos de vida 43% De vida Tío La madre Que me parió Podemos cargar El juego Pero Estamos a tomar Por saco Yo creo que sí Que lo vamos a cargar Lo vamos a dejar Por aquí Lo vamos a dejar Hoy por aquí Bueno Ya vemos que es complicado El juego Es complicadillo Es complicado Pues nada Lo dejamos por aquí Espero Si os ha gustado el vídeo Ya nos veremos En los siguientes Y unidos al imperio Un saludo ¡Foofty! 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 ¡Gracias!